Los empleados del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas, cumplieron ocho días de paro laboral en exigencia de que a 4.500 trabajadores se les otorguen prestaciones como seguridad social. Los manifestantes mantienen su presencia en oficinas centrales de la Secretaría de Salud en Michoacán y al interior del Estado en áreas administrativas y de consulta externa de siete hospitales. La dirigente del Sindicato Guadalupe Pichardo aseguró que no afectan a los pacientes ni la entrega de biológicos correspondientes a la Semana Nacional de Vacunación. Lo que es urgencias lo tenemos libre y hospitalización también está garantizado el servicio para los usuarios, nada más estamos tomando lo que son consultas externas y áreas administrativas. Los representantes del Sindicato señaló que continúan el diálogo con autoridades de gobierno del Estado, pero no se deberán retirar su manifestación. Fue en mayo que tuvimos una toma y que nosotros de buena fe levantamos, por eso es que ahorita no nos prestamos a levantar y después hacer el diálogo. Por su parte, el secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz, responsabilizó a los manifestantes de no permitir la distribución de vacunas en unidades médicas debido a las tomas. Los transportes llevaron las vacunas y la gente que estaba en las puertas de las tomas no los dejaban pasar a los refrigeradores para proteger las vacunas. El Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán no descarta extender sus manifestaciones.